Cacharrería San Vicente, la que quiere la gente. Nueva dirección, más grande y moderno. Carrera 15, número 552, frente a plásticos Agua Chica. Colchonetas, silletería, utensilios de cocina, piscinas, estantes metálicos, electrodomésticos y mucho más. 317-460-8830. Por la compra de 50 mil pesos, reclamas un termo escolar. Cacharrería San Vicente, la que quiere la gente.